Y hay exponentes que si vamos a la realidad, realidad musicalmente no existe. Chelo, en verdad es uno de los artistas más frescos aquí del movimiento, ¿me entiendes? Preparemos un evento duro, un evento duro cuando el equipo considere que ya sea el momento que nosotros hacer eso, lo vamos a hacer también. A través de la casa de las grandes estrellas, Mix 104.5, como siempre un servidor, la enciclopedia de la calle, y en live, el Peluche Radio, en compañía de uno mío, desde los tiempos de playa, el Real, el Mario de Rihanna, el Fóter, la para tuya, bienvenido de nuevo a la casa. Dame la luz, Peluche, que es lo que, tú sabes si es el que es el que, estamos aquí en la cabina de Mix, tú sabes que tú es fuego de una vez. Altita, todo bien, nos fumamos la pipa de la paz ya. Mi hermanito, el Fóter en la casa nuevamente, hermanito, que te puedo decir honestamente que me llena, me llena de satisfacción el tenerte de nuevo con nosotros, que nos une una amistad muy bacana, una panadería muy chévere. La gente no se imagina, nosotros hacemos dos entrevistas en el año y nos juntamos 27 veces en el año. Fuera de todo este espectáculo, de la radio, de la desgracia y la vaina, uno hace macoro fuera de todo esto. Y hay tantas cosas que la gente no sabe de una carrera y de lo que implica ser artista, que es muy fácil criticar. Es muy fácil señalar. Tú sabes que la gente siempre nos juzga a nosotros sin ponérselo tenis de uno. A la gente le gusta comentar sin saber en realidad los sacrificios que uno tiene que hacer para poder obtener lo que uno quiere de verdad. Al día de hoy, ¿puede decir que ya el Fóter tiene una carrera de más de 10 años? Claro, yo tengo 16 años en la música. ¿Se van a hacer los 20 en el estadio? Puede ser que preparemos un evento duro, cuando el equipo considere que ya sea el momento de nosotros hacer eso, lo vamos a hacer también. Ahora mismo, ¿qué le preocupa al Fóter, como artista de trayectoria de la vieja guardia, en comparación a lo que está pasando en esta etapa de la música? ¿Qué te preocupa? Que internamente tú dices, diablo, loco, hay tantas vainas que han cambiado, pero esto ahora mismo, esto ahora mismo me preocupa. No, mira, en realidad tú sabes que siempre hemos brindado el apoyo y nunca hemos tenido miedo a que ningún nuevo exponente entre al género y se posicione. Nosotros siempre hemos apoyado sin esperar a cambio de ningún tipo de artista, ni porque se haga rico, ni porque se haga viral. Pero me preocupa mucho el comportamiento que tienen los nuevos exponentes. No se están como sabiendo manejar. Además, aquí todo el mundo ha tenido su pegada y ha tratado de aprovechar el momento. Yo considero que los artistas de la nueva generación tienen que manejarse y aprovechar su momento, porque cuando ya entre otro artista, usted tiene que haber dejado un buen legado para que lo suyo siga transcurriendo y corriendo dentro del género. Tú sabes que ahora mismo hay una falta de respeto muy grande en eso que yo me baso. Hace cinco años, Foster, esto no funcionaba así. ¿A ti no se te ocurría mencionar fulano o mencionar? No, porque yo creo que lo que pasa es un criterio con el que nosotros venimos creciendo. Aquí hay exponentes que si vamos a la realidad, realidad musicalmente no existen ahora mismo porque no tienen ningún tema posicionado, están fuera de la palestra pública, pero se mantiene el respeto sobre ellos. Hay un legado. Por lo que ellos han hecho por este movimiento. Tú sabes que esos exponentes que, por ejemplo, ahora mismo nadie los recuerda, no les llega a la mente. Cuando llega el momento de darle el respeto, hay que dárselo porque fueron gente que fueron forjadores. Aportaron. Trabajaron por esto cuando nadie creía, cuando no nos daban el break, cuando era difícil entrar a la radio, cuando era difícil hacer muchísimas cosas. Entonces, siempre los legados que se vienen construyendo, todos los artistas que lleguen aquí, y se posicionen, se hagan ricos, pase lo que pase. Tienen que respetarlos para que los respeten a ellos cuando pase el tiempo. Cuando tú te refieres a que te preocupa la nueva generación, hay artistas que han estado entrando al ruedo del espectáculo, al entretenimiento en los últimos tres, cuatro años. O sea, chamaquito que viene rompiendo con un brío, con un carisma grandísimo, cambiando muchísimos estilos, muchísimos colores dentro del género. Pero, específicamente, la generación nueva la vamos dividiendo. Por ejemplo, la generación de Rochi es generación nueva de hace cuatro años, tres años. Sí. Pero tenemos una nueva generación, un Brable Fogón, un Cali 8, un 37-30. Entonces, actualmente, ¿a qué generación tú te refieres? Porque tú tuviste tu roce con Rochi, venía alterado él en un momento también, pero había como que, en el fondo, un respeto. Por ejemplo, yo la vengo evaluando desde esa, desde la generación de Rochi. Pero si tú te fijas, tú has visto la rivalidad que yo he tenido con Rochi desde que él salió. Sí. Pero también, dentro del margen de la rivalidad, tú le has llegado al respeto que se ha mantenido. Que nos podemos decir de todo, pero hay puntos que no se tocan. Claro, porque siempre, siempre ha sido así. En la calle se corre que hay códigos que nunca se van a tocar. Batman y Robin dividieron y tú nunca viste a Robin andando con el Guasón. Sí. Le llega. Esas son cosas que siempre se quedan ahí dentro. Las generaciones musicales, nosotros, vuelvo y te repito, nosotros tenemos valor, de verdad. Porque si no, con nosotros pasará como con el merengue. Nosotros nos liquidáramos de verdad con el movimiento y no dejáramos que nadie entrara. Ahora, te voy a poner, como dicen los tigres ahí, te voy a tirar una capicúa. Honestamente, hay artistas que tú y yo conocemos, le tenemos cariño, le tenemos aprecio, porque son panas de uno realmente, fuera de la música. Hemos hecho saco de coro allá en el estudio de mi hermano Chelo Cha. Y siendo Chelo Cha un artista de la vieja guardia, de la generación, incluso de la misma generación tuya, o posiblemente antes de la generación tuya. Somos de la misma. Son de la misma generación. Chelo Cha es de más edad que yo, pero es de la misma generación en la que yo me metí. Chelo lo que está es un chismo viejo, pero es la misma hora. Es un tipo que no anda en gente. Y cuando tiene que mencionártela, te la menciona completa hasta con la intimidad. Y tú que eres rapero, de la vieja guardia, sabes cuando los tigres montan un código y se pasan de las rayas. En ese punto, ¿Chelo ha violado los códigos o él está dispuesto a lo que venga? Tú sabes que Chelo en verdad es uno de los artistas más frescos aquí del movimiento. ¿Me entiendes? Que no le para. Ellos, hay mucha gente aquí que dice de todo, pero ninguno soporta su palabra. ¿Me entiendes? Ellos dicen algo, pero después yo... Sí, sí. Sí, sí. No, Chelo Cha... Eso era musical. Sí, Chelo Cha dijo que tú eres un... Ya tú sabes, no, el loco no le baja. Eso yo siempre lo he visto y eso está bien por él. Y pasan los años y mantiene la palabra. Claro, eso está bien porque él se basa en su propio criterio, aunque a nadie le guste. Y así es que tienen que ser todos los artistas. Esta generación actual, Fotel, que viene implementando lo que yo, desde mi punto de vista, qué bueno que te tengo el día de hoy sentado ahí para corregir a mucha gente y quizá para corregirme a mí mismo. Yo siento que artistas que todavía están haciendo rap... Bueno, chamaquitos que empezaron haciendo rap, como un kirricurru, como un rochi, quizá como un nino, entre otros. Hay algunos que yo siento que dentro de ellos vive Cirujano y el Fotel. No sé si es que estoy mal o es que la generación mía creció escuchándote y creció escuchando al Fotel y cuando a mí me hablan de droga, de puñales, de desacato y yo siento media historia en el disco, yo digo es el Fotel y sigo... Mira, eso es algo, peluche, que pesa muchísimo en el movimiento. No todos tienen el valor para decirlo y resaltarlo. Yo, gracias a Dios, siempre he tenido los pies sobre la tierra. Yo no me vanagloreo, yo no me doy bombos. Pero al César lo del César. Exacto, yo siempre dejo que la fanaticada sea que se prese. Tú sabes que estamos en unos tiempos nuevos, ahora mismo, que hay una fanaticada que está consumiendo música, pero no le han dado para atrás. Exacto. ¿Me entiendes? Y hay muchos usuarios frecos también. Ellos están viviendo el momento desde cuando ellos empezaron a consumir música. Sin conocer la historia. No se sabe la historia. Yo no me quillo con ellos, ¿me entiendes? Yo lo que me río y me curo, porque el legado de uno sigue vigente, porque si todavía está a altura de juego, yo hago tendencia, coloco temas, hago giras, aquí nadie puede hacer cuentos. ¿Me entiendes? Cirujano y el Fotel han vivido por siempre y van a vivir por siempre, porque nosotros hemos construido música que toca el alma. No di que nada más para nosotros beneficiar. Pero yo creo que... Oye, peluche, llégale. La música de nosotros ha ayudado a muchísimas personas a cambiar su comportamiento. Entonces, para mí, ese es el mejor premio que yo puedo tener, es que una persona me diga a mí, oye, tal canción que tú hiciste, me hizo recapacitar y hablar con mi papá, que yo no hablaba con él, y le hice saber qué era lo que me tenía así en esa situación. Ese es el verdadero premio de la música. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Todo eso es parte del objetivo que tienes como artista. Hay una parte que tú no la puedes controlar, que en su momento el difunto cirujano que empadecance tampoco lo podía controlar. Era el hecho de la línea musical. Ustedes empezaron a hacer música orgánicamente y esa música creó un estilo. Yo siento que el color de ustedes y del cirujano es un sello. Y a veces siento que oigo a otros exponentes y escucho de fondo los tígeres. ¿Soy yo o estoy mal? Peluche, es que nosotros... Como que si tú cantas en este estilo y hablas de esto, de esa forma, esos son los tígeres. Y nosotros hemos sido una ecuelita dentro del movimiento, porque aquí siempre se ha hecho rap. Pero cuando llegaron cirujanos nocturnos y el fóter, se empezó a expresar la verdadera vivencia de la calle, real, con lujos y detalles. Nosotros, código que se están utilizando ahora musicalmente, el cirujano lo dijo hace 10 años. Cuando tú oye un tema de Kirikurú, por ejemplo, ¿tú te sientes que te está escuchando? En realidad, no me voy a relacionar con que yo oigo a ese exponente y que no, que se parece a mí, no. Pero el palabreo, el gelgueo, nosotros fuimos los que implementamos eso. ¿Me entiendes? Nosotros fuimos los que empezamos a hablar de los kilos, nosotros fuimos los que empezamos a hablar de armas de fuego, dando datos de los calibres, dando los datos específicos de la calle. Y los exponentes, ¿me entiendes? A ustedes no les pesa darle el mérito a uno, que ustedes no sean de uno, que uno no le agrade a ustedes, no tiene que ver con lo que uno ha construido. Y es como mismo yo lo digo, mira, yo no conozco a el Kirikurú, yo no lo conozco, en realidad. ¿Tú no lo has visto en persona? No, yo nunca lo he visto en persona. Y él es del bando contrario, porque todo el mundo sabe que Roche y yo no nos gustamos mucho, ¿no? ¿Verdad? Pero, Nata y yo siempre estamos oyendo una canción de él que a mí me gusta a Pila, reciente, ahora mismo, que fue la dedicatoria que él hizo a Roche, Inocente. Esa canción tiene un mensaje, me llega, me toca. Yo no puedo, porque tú eres contrario, que tú no eres de lo mío, decir que esa canción es una basura, porque no lo es. Ahora, la realidad es que tú eres inspiración para él. Normal, normal, igual, mira, y me voy a ir más profundo. Así me imito, como uno le ha sirvido de inspiración a muchos jóvenes, hay música de ellos también que inspiran a uno. No lo escucha ellos, claro, más, brother. Claro, porque yo no hablo mentiras, yo digo lo que es. No se puede ser M.K. Pero yo te lo estoy diciendo, te estoy hablando, claro, manito, esa canción de Kiri Curru no es cotorra, es un tema que me toca, que Nata lo pone en la guagua y tiene que repetirlo de nuevo. Y repetirlo de nuevo y yo, mira, se pasó, te expresando un sentimiento real de su compañero. Que te tocó en un momento, en otra situación, hiciste lo mismo también. Entonces, eso es lo que es la música, eso es lo que nosotros hemos venido construyendo. Así me imito, como ellos se pueden inspirar para componer una música, porque escucharon Bienvenido, de Cirujano y el Fote, los carceleros, o cualquier expresión que nosotros tuvimos. Así me imito, ellos pueden decir algo que yo, mira, eso está duro. Uy, de ahí yo motivarme y quería ir al estudio y crear una canción, porque yo oí una música de otro artista. En esta situación en la que realmente está pasando Rochi, he visto el género entero, loco, que eso sí nosotros tenemos. Y siempre, incluso la misma Melimer lo ha dicho, usted podrá aquí adentro matarnos, darnos golpes, rompernos, impartirnos y de todo, pero que de afuera no venga nadie a meter la mano. Porque sí, señalá. Pero de afuera nos pueden adivinar, porque a la hora de la verdad, todos son unos. Y eso, en parte, habla muy bien de lo que somos como género. En ese momento, yo creo que todo el mundo dejó la rivalidad de lado. Sí, sí. Y la mayoría de los artistas como tú, que quizás han pasado ciertas situaciones, se identificaron. Claro, papá, porque es que andamos en el movimiento y somos un propio ejemplo, manito. Eso que le está pasando a él le puede pasar a cualquier exponente del género, porque ya ha ocurrido con anteriores. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que brindarnos el apoyo requerido, porque hasta un free fulano vale, ¿me entiendes? En un momento tú te sentaste con él y trataste de orientarlo en un par de cosas, porque tú que estabas de cerca, ¿viste? ¿Dónde estaban los delays? No, 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 porque es que esa gente tiene su formato y yo tengo el mío. Por eso es que en Belén Verla somos como polos opuestos. Opuesto. ¿Me entiendes? Porque ellos tienen un sistema de calle, yo tengo otro. ¿Me entiendes? Ellos se manejan de una forma, yo me manejo de otra. Por ejemplo, lo de nosotros siempre ha sido una rivalidad. No es el ejemplo que quisiera poner, que te estaba diciendo ahorita, pero es como que nosotros estamos presos, y él es el que sabe en un pabellón y yo sí es el que sé en otro. Entonces, él no quiere, no, no, yo sí es el que sé. ¿Me entiendes? Uno está heavy, dos, y no, usted puede cruzar por aquí, está todo frío, pero para allá, diga que no, que no se puede ir, que no se puede joder. Tenemos problemas. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a chocar, fue lo que hay de fiestas, fuego. Señores, vamos a darle a lo nuevo en toda la plataforma digital, en lo nuevo del Foto. Los panas míos, los panas míos, los panas míos, los panas míos. Denle para YouTube. ¿Cuándo sale lo nuevo, Foto? No, ustedes saben que no podemos dar luz, porque los tigres ahora uno ve trenar y ellos también quieren tirar 16 discos, el mismo día que nosotros vamos a salir. Vamos a salir y ya. No, no diga que U. Vamos a salir y ya. Sí, tenemos un par de colaboraciones con artistas internacionales y nacionales. ¿Que tampoco podemos dar mucha luz? No, no se puede dar luz, peluche. Ustedes lo que tienen es que ponerse claro, que el jeque es el jeque, ¿me entiendes? La para de la para de todos ustedes que empezó el movimiento. Entonces, respeten, porque nosotros venimos brutos para la calle, ¿me entiendes? Siempre hemos estado en la calle, pero ahora yo ando en arrogancia. Ay, Dios mío. Lo vamos a dejar hasta aquí, Santo Domingo. Seguimos en vivo. Esto es Mix 104.5, el Foto del E. Vivo. Ría. Mix. 104.5.